¡Señora! Mira, ahora mismo estoy pelando a tu nieto, que lo trajimos para acá porque le estábamos probando un gozo primero. ¿Qué tal? ¡Mi amor! ¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo tú estás, mi niña? Bien, mi vida. Mira esta barriguita. Súbete, súbete, para llevarte para allá. No hombre, no. Si yo llego ahora a casa Claudia y todo eso. Ya después llegas a casa Claudia, si nosotros traíamos a ella a tu nieto. No chico, no me vas a subir ahí. Si yo tengo una, mira. Ah bueno. Unos granos me salieron aquí mismo. Vuelta loca. Se lo enseñé a la muchacha esa. Bueno lloró y todo. ¿Por qué tú viniste así? Porque lo mismo que hago en mi casa es lo que hago aquí, hasta que uno no va a quedar en mi casa. Hoy mismo ya me preguntó por ti, porque tiene unas maletas ahí, pero que están sellando para ponerle el split. Y cuando salgamos de todo esto, para buscarle las cosas a Grety. Te veo de caída. No estoy mal, estoy todo jodido. Le probamos los zapatos a tu nieto, que casi le obligó a que se metieran ahí. Sí, sí. Mira, aquí te lo voy a enseñar. Yo ahí, y por tres veces se lo probé. Le dije, a ver, haz más esfuerzo, se lo abrí completo. Al chiquito. Sí. El martes fue su cumpleaños. Probamos este para los zapatos. Mira, se lo abrí completo hasta acá. Mira, le dije, pero mete el pie, mete el pie. Y me dice, mira, pero es 41 y ya esto se va. Mira, si es más chiquito. Yo, yo, Odaly, uso el 41. Sí, pero son hormas chiquitas, porque yo uso el 41. Y esos son hormas chiquitas, mi amor. No, no, pero este no es 41. Que el 41 traía en la secreta. No, no, pero es que no cabía que lo usa el 41. Yo lo comparo con el zapato que uso yo. Y yo uso el 39. Mira, es que hay zapatos de estos que son hormas chiquitas. Sí, esos son hormas chiquitas, pero... Bueno, yo voy a ir caminando. Ve caminando entonces. Sí. Yo pensé que a ustedes, yo le dije, yo le dije, por 10 vienen. Lo que pasa es que estos muchachos también tienen sus problemas y están en su trabajito y... Claro. Y gracias con esa barriguita. Pero no, no te vamos a hacer caminar, Odaly, porque, porque, para que ir, porque como vas a llegar en casa de tus amistades... Venga, me voy a encrochar. Ya, se lo puse. Déjame bajar. Déjame bajarme a mí. Déjame bajarme a mí, ya. Yo dejo otra aquí. Venga, querétela ahí arriba, oyeel. Ella fue la que dijo, déjame bajarme. Pues bueno. Si ya tiene esa energía, no se la puede quitar nadie. Ahora si no cabes en el pantalón, mi mamá. No, ahora sí. Se acabó lo que hace ya. Pues Pablo, lo que estoy pasando con eso... ¿Qué tienes? ¿Tienes asma? ¿Eh? ¿Tienes asma? Vengo medio encrochado, pero me parece que el spray está en el otro bolso en la casa. Es asma. Allá, y más que allá están con cemento y cosas. Está en la casa, el otro spray. Se te nota, se te nota. No, yo ahora lo cojo en la casa. Eso no es... No, a las enfermedades tú no le puedes dar mucha cabeza. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te arrebatas? No, no, no. Esto es poquito a poco. Ahora mi hija me trajo agua de los baños termales de Ciego Montero. ¿Sí? No, no, no. No, hombre, no. Ah. Cuando más me siento, es peor. Sí. Cuidado ahí con los dedos. Déjame sacar lo que tengo aquí para ti. Déjame ver. Entonces tú fuiste a la casa, niño. Nosotros fuimos ahí a la casa. No estaba, vimos a tu nieto. Qué lástima, lo lindo que están las zapatillas. Qué chicas. Pensamos en... Pues el martes, entonces yo sin teléfono. Porque no hicimos un cumpleaños, ¿ves? Sí. Pero las amistades mías me regalaron como mil pesos y le compramos un quesito, unos refresquitos. Sí. Porque me da una lástima porque él es tan bueno conmigo. Ay, sí, sí. Yo a mí me encanta porque ellos son tan trabajadores. Y entonces cogí y... Y ahí le picamos el quesito, los amiguitos del barrio. Ahí los cinco o seis muchachos que son los que les juegan y así. Claro. Pero nada, por lo demás todo bien. No queda de otra mía. No, seguro. Palantes y fa, como dicen los religiosos. Sí, seguro. Mira. Déjame dar la vuelta. A ver. Mira qué es este. Esto es algo informal porque nos encontramos en la calle que venía de trabajar. Para que no tenga que caminar tanto porque va a visitar a sus amistades. Voy a recoger un spray ahora. De esa puta mole. Un spray de esa puta mole. Sí. Sí. Entonces le vamos a entregar esto aquí a la señora Odali. Mira. Aquí viene. Es lo primero que voy a sacar. ¿Qué? Oro molido. Oro molido. Oro molido. Aceite de oliva. Esto es un pomo aceite de oliva. Entonces mira. Aquí viene. Esto es para tus dolores. Ay. Qué bueno. Para tus dolores. Una crema dental. Aquí. Esto es crema triple antibiótica. Ah, sí. Parecía la que tú me trajiste la otra vez. Ajá. Y estas son máquinas de afeitar. Allá adentro vienen barras. Que no las puedes usar ahora. Que no las puedes usar ahora. Pero bueno, son tuyas. Además de eso, cepillo dental. Ay, mira qué bueno. ¿Oíste? Más el acertico. Échalo ahí. Mira, corazón. Ay. Mi hija, entonces te veo. Te veo. Cachucha. 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 Pero ahí. Luchando. Pero ahí, así mismo. Luchando. Cri, un besote. No me olvido de ti. Te amo. Pero tú sabes que está enfermo. De la garganta. De las amígdalas. Ay, cuídate mucho. Mira, si estuviera en Cuba, te hacía remedios verdes. Sí, pero aquí no está aquí. Sí. No, pero ya está bastante bien. Gracias, Cri, por el apoyo. Ya tú sabes. O Dalí, eso también aquí. Yo lo amo. O Dalí. Tienes que cuidarte, corazón. Yo sé que hay que trabajar. Nosotros sabemos que hay que trabajar. Sí, papi. Porque el problema es que ahí están tumbando. Esa es una casa antigua. Sí. Entonces tengo la esperanza. Porque ahí, todas las puertas esas de madera me las van a darte. Eso de pared. Es una maravilla. Claro que sí. Y cuando tumben arriba, todas las vigas esas están enteras. Ay, qué bueno. A ver si yo puedo mejorar. ¿Ven? Claro, claro que sí. Entonces no hago mucho, mucho porque ya saben que estoy chivada. Pero bueno, le doy un apoyo. Claro. La niña. La niña está grande y gorda la cantidad. Si tú ves esa niña, eso está perdido. Sí. Perdido. Está crecido. Está de madre, como come. Sí. Arroz frijol a lo que tú le daste espagueti. Con cinco meses. Con cinco meses. Qué bien, Odale. Dale, no te demoramos más. Bueno, papi, agradecido a ti y a todo el que eso y... Algo es algo. Gracias a los suscriptores que lo enviaron para Odale. Muchas, muchas gracias. Verdad que sí. Un besote. Recupérate pronto. Y cuídeme y ayúdenme a estos niños, por favor. Que los necesitan también. Sí. Recupérate pronto, que te veo sofocada, el asmo aquí. O algo de eso. No me de... Tengo que saber tu dirección, porque ahorita cuando la persona esa y yo voy más para adelante, ya no puedes venir. Ya tú sabes. Tienes que ir la vieja allá. Yo te vengo a buscar. Yo te vengo a buscar. Y aquí todo el mundo sabe que yo, cuando tú nada más te crees que un poco más la panza, hay que compartirse. Porque imagínate, tú también tienes derecho a que te ayuden. Y eso te queremos ahí. Eso te queremos ahí, porque tú tienes experiencia y lo has demostrado ahí. No, no, seguro. Con la otra nieta que estás criando. Muchachos, si la abuela cuando llegó de Italia se quedó loca. Dice, como tú me tienes esa niña, por Dios, y la virgen. De lo más contenta de ella. Claro, claro, claro. Cuídate Odale. Bueno, cuídate tú también. Cuídate, Gretel. Cuídate, con calma. Suavecito por ahí. ¿Oíste? Igual que ustedes. No me voy a agredir por muchos bates. No, no, no. Los normales. Para la Josefa, para la Sabana. Los lugares más malos que hay para... Pero es que ahí es donde las personas no llegan a ayudar y tenemos que llegar nosotros. No, pero es más suavecito. Es más suavecito. Imagínate. Gracias a Dios, hasta el momento todos los ultrasonidos se perdieron. Al contrario, los médicos dicen que tremenda vitalidad. No se ve el sexo. Pero si ya te lo he dicho... Ah, si que era niña, ¿no? Sí. Yo sí te lo había dicho antes. Sí, pero yo no me acordaba que tú me habías dicho que era niña. Dale. Un beso. Cuídate. Cuídate, mi amor. Gracias a todo el mundo, gracias. Fui en CDL y me dijeron si llego a Villa Soledad. Ay, mía. Un beso a vos, mía. Un beso a vos, mía. Ya te saluda por allá a toda la familia. Ya que no me dijeron que tía del aguacero me tuve que sentarle aquí en la cama. Espera que escampara. Dios mío. Pero bueno, yo pienso ahora con esas cosas ya se sumberan. Claro, claro, claro. Bueno, eso sí hay muchas. Esas son puertas de aquí y allá. No, que eso está bloncillo, misma. Esa madera antigua es duradera. Eso es bueno. ¿Es materno? Vas a necesitar el clavo y esas cosas. Imagínate, con dos puertas de esas. Que son largas, tú viste que son puertas largas. Sí, sí, son puertas grandes. No sé, son puertas... Bueno, mis amores, no los demoramos. Bueno, mi vida. No te preocupes, no te demoramos a ti. No te demoramos a ti. Llega a la casa. Llega a la casa a tus amistades ahora. A ver si te consiguen el Sambutamol. El Sambutamol ese. Bueno, mis niños, cuide ese. Oye, beso. Mira eso y... ¿Por qué no te dieron una palancajita casi llenita cereza en el frío mío, mi hija? Nosotros no llegamos hasta allá. Nos llegamos hasta allá. Nos encontramos antes. Ya nos lo dijo, entonces lo subimos. Oye, dale, súbete y lávate los pies y súbete. Y lo torturamos aquí un rato, pero nada. Vamos a probarte los zapatos. Pobrecito el dirijo. Pero empuje, empuje. Y él le decía a Greta, pero es que yo usé un 41 y esto es un 32. Pero ¿cuál es mayor? ¿Al trigueño flaco? Al chiquito. No, al trigueño menos. Al rubio, al rubito. Si es un 41, es un 41 y de orma chiquita. Sí, sí, es chiquito. Es chiquito, es chiquito. Bueno, mis amores. Vamos a ver a otro niño que lo necesite. Sí, por supuesto. No, ya va a llegar al de él. Claro. Ya, claro. Que lo necesita también. Claro. Que lo necesita también. Cuídense mucho. Sí. Cuídense mucho. Ya, ya. Ya nos veremos en la próxima aventura, como dice el vídeo Bardic. Estamos ayudando a Virginia. Sí, yo me lo dije. A ella se le cayó la casa. Se le cayó la casa. Y ahora. A Virginia se le cayó la casa. La pobre Virginia. Estamos recogiendo donaciones entonces en fuego para llevarle bastantes cositas. A ver, lo que la gente puede, una sábanas, una puntilla. Algo. Porque está en el piso. No, 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 no. No hay. Bueno, nosotros antes de ayer, a las 9 de la noche, andábamos por Tulipán. Por Tulipán Pastorita. Buscando donaciones que la gente da lo que puede. Unas habitas con hongos para unir y llevarle todo eso con lo que sea. ¿Te entiendes? Claro. Eso lo va a agradecer a ella a la pobre. Sí, sí, como no. ¿Y entonces por esa vez tú...? La hija que tiene su problema también, pero es la única que la ayuda. La única. Los que pueden, no hacen nada. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mis amores. Cuídense. Gracias a todos. Crí que te mejores, Crí que te mejores, mi amor. Sí, seguro que sí. Me voy. Dale, beso. Me voy. Les pasos de trinidad. Me voy. Ella, me voy. Gracias por ver el video.